Lo hacemos, al conmemorar esta fecha es ante todo una revisión de las huellas de un camino iniciado por hombres y mujeres que anhelaron, pero que sobre todo trabajaron por un ideal de justicia social y equidad. Nosotros, a quienes el tiempo y el destino nos han distinguido con la responsabilidad de trabajar por los ideales de una justicia pronta, en un contexto en el que impera una cultura del descarte que ha conducido a una marginación social de los más vulnerables, no podemos renunciar a la misión de hacer realidad la garantía de acceso a la justicia para todas y todos.